¡Ajúa! ¿Y quién te quiere, troncuda? ¿Y cómo quisiera tomarme con labios la pizza? ¡Ay, ay, ay! Siempre te veo sentadita a la orilla de la ventana Parece el virgencita que sonríe por la mañana Yo quisiera que algún día te pegaras en mis estres ojos Y comprende, muñequita, que lloran por tu boquita Esa linda boquita que yo quiero besar Pues siento que mis labios te quieren saciar Esa linda boquita que me roba del sueño Quisiera ser dueño de tus besos y demás Y estás en los cuadros, mija Quieres besos, troncuda ¡Ay, ay, ay! Siempre te veo sentadita a la orilla de la ventana Parece florecita de jazmín que perfumas por las mañanas Yo quisiera que algún día te fijaras en mis estres ojos Y comprende, muñequita, que lloran por tu boquita Esa linda boquita que yo quiero besar Pues siento que mis labios te quieren saciar Esa linda boquita que me roba del sueño Quisiera ser el dueño de tus besos y demás Cuؤите, muñequita, que lloran por tu boquita Que lloran por tu latina Gracias.